...vertebral del campo de juego que es el centro-ja o centro-delante. Eso nunca recayó sobre mí. Pero bueno, y también fui, era artista, bueno, todos saben que soy un artista y después comunicador. Y me acuerdo que me preguntaron... ¿En este orden? ¿Te preguntaron tres veces? No, 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 contesté una como todo, ¿no? Le dije, ¿vos quién querés que te conteste? Pa, a mí me gustaría que se pongan de acuerdo entre los tres. Ah, consultaron. Pues claro, el artista siempre es más volado, el futbolista tiene la cabeza más fría. Pero el artista es el que habla correcto. Teatro, teatro, cine, cine, tengo discos de oro, productor musical, por algo. Con Justicia después de la ONU tuvimos un disco de oro, y yo creo que ya a esta altura de ser platino, por lo cual me granjé el apodo del Estefano Uruguayo. ¿Cómo? Del Emilio Estefano Uruguayo. ¿Alguien te lo dice? ¿Te conocen como el Emilio Estefano Uruguayo? Rebambalina, se dice, se dice. Ah, mira. Así que bueno, cuestión que el peronista me dice, mirá, a lo mejor sería que se pongan de acuerdo entre los tres, viste, a ver qué decís. Y yo en esa oportunidad previa al Mundial de 2010, dije que veía a Uruguay no pasando del grupo. En un acto de uruguayismo tal, que fui el único amargo, creo, quizás con, no sé si le preguntaron a Fernando Cabrera, pero capaz que Fernando Cabrera también, que no veía a Uruguay pasando del grupo. Y mi visión era, una visión totalmente racional, era, Uruguay no le gana a equipos europeos en los grupos, y en ese momento jugaba contra Francia, y en la historia de los Mundiales nunca quedó afuera de la serie el locatario. El locatario siempre pasa. Entonces, yo creía que, por antecedentes, iba a pasar Sudáfrica e iba a pasar Francia. No me acuerdo cuál era el otro, el grupo... México. México. Bueno, me dio un gran revés, ¿verdad? Fíjate que se dio todo lo opuesto a lo que yo pensaba. Para el 2014, yo... Para, perdón, un paréntesis, ¿no? Bueno, pero en tu defensa se puede decir que para ese Mundial habíamos clasificado con aquel penal de Forlán, que clasificamos... Sí, un aborto de mono a otro del otro. Fue todo un... Reempechaje contra Costa Rica. Es decir, nos veníamos afirmando de a poquito. Claro, no era esto que estamos acostumbrados. Bueno, para este Mundial, yo desde el principio tengo buenos presentimientos. Y cuando vos ves al resto de los equipos... Que no me lo contó nadie, ¿eh? Fue a muchos los guías a dos metros. Nada. ¿A Lewandowski? Sí. Como si fueras vos. Sí, pero tendrías que mirar un poquito más para arriba, me parece. Sí, sí. A Griezmann, como si fueras vos. Ajá. ¿Estabas tan cerca de la cancha? Sí, claro. Sí, sí, por eso digo que tuve, digo que, bueno, me demoraron, me pidieron los documentos, bueno, en fin. Por eso la gente dice, oh, se volvieron ante octavo. O bueno, capaz que ese tema de haberse marcado más de lo necesario de la cancha tuvo que ver. Influyó un poco. Porque, bueno, uno prueba, ¿viste? Te va buscando los límites y los encontrás fácil. En Rusia... Si hay algo en contra, son límites. Colombia, ¿no? Contra Colombia pasamos un grupo que básicamente sufrimos desde el primer hasta el último partido y después jugamos contra Colombia ya con Suárez suspendido. Sí, ya llegamos mal en ese partido. Era como que estábamos desgastados de drama. Y en 2010 era como, bueno... ¿Qué está pasando? Claro, más progresivo. No, estábamos esperando que en algún momento sonara el despertador y apareciera nuestra pareja, nuestra madre, alguien y dice, dale, te tenés que ir al laburo, dale, tercera vez que suena. Era como que estábamos viviendo un sueño, ¿no? Algo que nunca imaginamos que iba a pasar. Pero en este, Ale... No, pero en este yo creo que llegamos tan aireados con respecto a la primera fase. Es decir, si bien hay gente que no quedó contenta con como Uruguay contra Arabia o contra Egipto, en realidad se ganaron los tres partidos, todo lo que se anda diciendo, ¿no? El cero gol en valla propia, las amonestaciones, las lesiones. Es como que está todo tan tranquilo y tan normal y se dio todo... ¿Por qué hay también demasiado vuelo? Sí. Hay mucho viento en la camiseta. ¿Huelo, en serio? Ah, yo creo que sí. Yo creo que somos todos más o menos conscientes de que... Pero por la típica no decimos del todo que... Yo creo que hay una realidad. Claro, como que todos nos mantenemos... Yo lo que creo es que hay unos... Por lo pronto hay un partido muy difícil y ojalá haya otro y después otro, después otro, después otro, después otro. Son todos difíciles. Ya estoy pensando en la Copa Confederación. No, porque tantos no es necesario. No, porque tantos no. Pero digo, son partidos difíciles. A lo que voy es que yo siento que esta selección la veo preparada para enfrentar los partidos. La veo preparada. Digo, lo podemos perder, sí, perfectamente. Pero preparada está. Pero está preparada. Estamos en un momento... Yo me acuerdo cuando uno... Los entrenamientos de cualquier deportista, sobre todo yo lo aprendí eso en la época mía, de que se me daba por correr, hacer teatlón, todas esas demencias, ¿viste? O sea, que ahora va a hablar de eso, ¿viste? Va a hablar de eso, deportista, deportista de élite que fui, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? ¿Cómo te conocían? Trasbambalinas. Trasbambalinas, bueno, como deportista de élite. Hijo del viento. Es verdad. Hijo del viento. El entrenamiento consta de ir... Vos te vas entrenando, vas ascendiendo, vas ascendiendo y se busca llegar a tu pico máximo. Ajá. En ese momento que vos tenés la prueba cual sea, ¿no? Si es un juego olímpico, el tipo se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando para llegar en su mejor estado en ese momento. Es por eso cuando a veces te dicen, bueno, pero, por ejemplo, las marcas para llegar a un juego olímpico. ¿Por qué no corres la semana que viene? No, no, porque no funciona así. Porque el entrenamiento que estas personas hacen es van siempre trabajando en períodos donde van buscando esos picos, esos saltos, para estar en su máximo desarrollo, en su máximo esplendor en el momento de la competencia. Exacto. Yo siento que este equipo está en el pico máximo. Me parece que este grupo humano está en el momento. Está a punto caramelo para conseguir cualquier cosa. Y lógico, te puede pasar, es un partido de fútbol. Agárrate, encaja un zapatazo afuera del ario a Cristiano Ronaldo, gol. La casualidad que le pasó a Colombia, ¿no? Casualidad entre comillas, pero contra Japón. En aquel partido en el que a los dos minutos un jugador tiene un reflejo, toca la pelota con la mano, dentro del ario. Gol y uno menos. Claro. Exacto. Y el penal, uno menos y gol. Exactamente. Pero bueno. Y después, bueno, la experiencia de haber visitado semejante país. Qué país. ¿Volverías, fuera contexto mundial, obviamente? Fuera del contexto mundial, sí. Volvería y lo recorrería de arriba abajo. ¿Sabes qué? Debe ser una... ¿Qué me sorprendió? A vos ya te atraía igual de antes. A mí me atraen muchas cosas. Me atrae el viaje, me atrae... Durante el viaje, yo no sé si les conté que conocí un hombre que tenía un hombre de Canarias. Ajá. A la ida, ¿no? Madrid-Moscú. Que tenía una novia que era de Omsk. Ajá. Yo me dijo Omsk. Para mí era solo existía Omsk. En el Word. En el Word, claro. Era ataco de Aral a Omsk. Claro. O ataco de Vladivostok a Omsk. Para mí era en el único contexto que existía en el planeta. Que existía, claro. Era el mundo mágico. El hombre este de Canarias está viviendo en Nueva York y tiene negocios en Miami. Una cosa muy extraña. Está casado con esta rusa que tenía la dificultad que hablaba muy bajito, lo cual me costó muchísimo entender muchas de las cosas que él le decía. Pero bueno, me pareció fascinante. Y estaba puteando a un japonés porque se tenía que ir a visitar a su familia política a Omsk. Ajá. Que según él dice no hay absolutamente nada. No hay nada. Es, pasa el tan siberiano por ahí, pero dice que es para bajarte, mirar cinco minutos, y decir, bueno, estos Omsk, vale, nos vamos a mierda. Es una cosa así. Pero a mí cada vez me da más ganas meterme en ese tren y recorrer de punta a punta, porque las dimensiones que tiene todo ahí es todo gigante. Todo, todo, absolutamente todo es enorme. Y viene una cabeza imperial. Es por eso lo conocen como el Brasil de Europa. Es que no lo decían mucho ellos. ¿No? No, 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 pero puede ser, puede ser. Yo lo he leído en varias escenas. A veces yo no les entendía nada. Eso es lo que tiene el ruso, no le entendés nada. Por más esfuerzo que haga. Claro, porque, ¿qué pasa? Vos te pones adelante un chino, y vos ya lo ves al chino, y vos decís, no, no, vamos a entender. Lo ves, lo ves, más chiquito, medio amarillito, los ojitos tirados, decís, no, no, vamos a entender. Es como que va a dejar un extraterrestre. Decís, no, no, vamos a entender. O sea, pero el ruso, vos lo encontrás parecido a vos. Vos decís, eh, somos medio parecidos. O sea, son más grandotes, más rústicos, eh, muchos de ellos ojos claros, piel más blanco, pero piel bastante más clara a veces que nosotros. Pero vos lo ves, ¿cómo que lo decís? No puede ser que no... Es uno más. Y no. No, y no, y no, pero, ¿viste cuando decís, no hay una palabra, no tenés una palabra que puedas compartir con ellos. No hay absolutamente nada. Y lo que es increíble, que también en esa cosa de ser potencia, ellos se ve que están convencidos que los demás entienden su idioma. Y lo tienen que entender. Claro, si vas ahí es porque entendés, vos tenés que. Claro, yo creo que están acostumbrados por todos los satélites que tienen alrededor, durante muchos años las repúblicas, las que formaron parte de las repúblicas socialistas soviéticas, que van muchos para ahí, van muchos de los países de los TAN, van a trabajar ahí, Uzbekistán, Kazajistán, Termikistán, Turquistán, yo qué sé, todos esos, Azerbaiyán, van a laburar ahí. A nosotros nos pasa en Armenia, en Armenia los tipos, los armenios hablan ruso. Claro. O manejan bastante el ruso. Pero, te hablan, y viste cuando te quedás mirando como diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, flaco, vamos a entendernos, no, no, no hay escenario, podés estar 10 horas hablando más bajo, más fuerte, más despacio, vocalizando, no voy a entender ni una palabra de lo que me estás diciendo. Ajá. Ellos te hablan igual. Pará, y con las señas, con las señas, ¿qué pasaba? Porque las señas son... No, las señas de ellos, no sé. Pero no son señas universales tampoco. No, no, porque no, 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 no son como los Tano. Claro. No es como el Tano, que el Tano acompaña todo lo que dice con un... Con los gestos. ¡Eh, que es más cansado! ¿Qué? 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 El Tano lo vas entendiendo, porque es como una especie de Mona Jiménez que va tirando pasos y cosas, y de alguna manera vos podés ir viendo lo que él te dice. Acá, son como muy seriotes, viste, y... Y hablan duro, viste, ahí. Y vos no sabés si te están retando, si te dicen que van a llamar a la policía, o sea, se genera ahí como una duda que vos no sabés por dónde viene. Pero lo que yo más destaco es que ellos te hablan, te hablan, te hablan. Ni siquiera es... A veces te pasa, yo qué sé, no sé, estás con un chino y el chino, capaz que va en un taxi con un chino, y el chino por sacar conversación levanta el teléfono y te dice... Ah, chonchín, 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 y se ríen diciendo, aprendiste a decir teléfono, chonchín, chonchín, y te van señalando, viste, a veces encontrás el pesado, viste, que se ve, yo qué sé, ve un elefante ahí, yo qué sé, chan, chan, ah, chan, no, no, chan, 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 no, no, chan, bueno, no me rompas las pelotas, tal, elefantes, chan, más o menos entendí. No, no, no es que ellos hacen un intento de... No. Por lo menos tirando palabras, jugando al bebo-bebo, viste, como diciendo, bueno, por lo menos te vas de acá, no, no. Te tiene una frase entera. Ya, es previsión, es previsión, es previsión, niña. ¿Qué es ese que mierda es este tema? Vamos a rir con un taxi, pasaron dos millones de cosas acá alrededor, ¿qué estás diciendo? ¿De qué me hablás? Y con todo lo que hay para ver, además, ahí. Claro, claro, no, no, no. Pero, de todas maneras, es un país magnífico. Y a simple golpe de vista, lo viste disfrutando, más allá de que la comunicación no ve complicada y demás, capaz que al verlos interactuar con la comunidad de la fiesta mundialista, ¿cómo lo viste? Estaban contentos. Estaban contentos, sí, se los veía contentos. Sí, 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 no estaban mala onda con el turista, en absoluto. Yo leí una nota que le hicieron a una, que era que, después la terminamos denominando, la Jarut de Argentina, porque había aprendido a hablar español escuchando a Cerati Espineta. Y ella decía que estaban felices, porque esto no pasa todos los días. Claro. Venís a la plaza y esto no te pasa todos los días. Entonces, que no importase si fue, ella estaba muy contenta con todos los, digamos, los sudamericanos, de alguna manera, ¿no? Gente que hablaba español y que ella por primera vez prácticamente podía conversar en español con alguien, porque ni mis amigos ni mis familiares lograron aprender. Claro. Y por más de que ella les mostraba, y tengo un solo amigo que escucha a los auténticos decadentes porque le gustan, pero no los entiende. No los entiende. Entonces, pero decía que ella iba todo el tiempo a las plazas y a los lugares públicos para ver si encontraba gente hablando en español, y además porque dice esto, no lo vemos todos los días y para nosotros es sumamente disfrutable, aunque no vaya a ningún partido, aunque no participe directamente. Como fiesta es increíble. Como fiesta es increíble. Yo, la verdad, un día hablaba con los de Arriba Un Rayo, digo, no, no, no... Vos no veías lío, no veías que hubiera queco, sí, bueno, capaz a cierta hora... Bueno. Los tipos, tiene algo por momentos de despedida de solteros, de pelotudos, ¿no? Porque, a ver, del 100% de las personas que van, no es descabellado pensar que el 90% son hombres, ¿no? Y muchos de ellos, no voy a decir el 90%, porque hay un montón de personas que están escuchando, que tienen conocidos, o sea, hay muchos que están en el plan, ¿viste? El control, chupando todo el día, bueno, en esa cosa de... Tenemos 18 años y nos alquilamos un rancho de la pedrera, ¿no? Pero, y bueno, y esa gente a cierta hora se puede poner un poquito espesa. Lo que tiene igual es que con la policía rusa no jodes, no jodes, los tipos te vienen a hablar y no jodes. A mí me pasó, nosotros como, con nuestra acreditación de prensa, obviamente, o sea, se supone que estás en un escalón distinto al resto, estás laburando, ya, no sos uno más que, bueno, estás claramente identificado, representás un medio de comunicación, o sea, cuando entrábamos en los estadios, un día nos pasó una situación que vos la podrías calificar perfectamente violenta, que era un loco que nos cachó, pero cuando te mete en mano, así, pa, pa, serio, el tipo, pa, 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 me tantea, ¿viste? Me toca la billetera, tenías que dejar el celular aparte y cualquier cosa electrónica, me tantea la billetera, open, entonces, se la doy, open, grabar yo, entonces, hago esto, le empiezo a mostrar billetes, cosas, tipo, totalmente serio, y señala la foto que yo tengo, que ustedes están viendo, que estoy con mi mujer y mi hija, dice, nice picture. Después que te trató, que vos sentías que te estaba tratando como un ganado, ¿viste? Nice picture, entre el ruso, pero no se le movió un músculo, ¿no? Dale, dale para adentro. Son como muy, muy, muy estrictos los tipos, los controles. En el estadio a mí me pasó estar ahí con, en un momento con los daneses, con la hinchada de, no, ya venían adobados de temprano los daneses, en el estadio venden alcohol, a cara de perro, te abastecen, incluso te llevan, te llevan para casa. Sí, 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 te dan como para que termine, te tengan que sacar cuatro más, ¿no? Y un muchacho se entró a poner medio nervioso, y le llenó sentar de una, y no jodés, o sea, está todo bien, hasta que vienen los locos, y ahí ni siquiera eran policías, eran los de chalequito, con seguridad, esos que son de control. Macho, sentate, tranquilizate, porque se te complica el partido. Y después, bueno, yo puse en una de las historias de Instagram, la hinchada de Dinamarca se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, estaban atrás del arco, y llegan ahí, y de repente, primero se ponen todos, como en espejo con ellos, todos, de chalecos amarillos, adentro de la cancha, enfrentándolos, unos 20, 30 de control. Y los tipos seguían, había terminado la partida hace 40 minutos, y de repente estás a ver qué viene, de un flanco, 50, de otro flanco, 50 más, y entran a hacer un trabajo pinza, y lo danese. Como cuando el mago, viste, hace así con la capa, desaparecieron los 50 daneses, para afuera, tenían un sistema muy aceitado, los tipos de control. Bueno, tienen mucha experiencia en eso de control de masas en Rusia, ¿no? Se les da bien, me parece. Pero estaban muy tranquilos, entonces también los disfrutes, las peatonales, el centro era muy colorido, era impresionante. Porque además creo que pasa una cosa diferente, por lo menos, me preguntarán a cuántas ha sido y yo les diré ninguna, pero las Olimpiadas, por ejemplo, las imágenes que se muestran de la afuera, de las Olimpiadas, tienen un contexto mucho más tranquilo. Es decir, es como que el público futbolero probablemente es más pasional y a la vez también termina siendo más colorido, tiene como... Sí, no, hay otra cosa que mueve el fútbol que no lo mueve absolutamente nada. O sea, los Juegos Olímpicos me parece que parte del colorido la dan también, incluso los atletas, ¿no? Claro. Los atletas que van a participar. Acá hay una pasión atrás de esto que no se expresa en otros ámbitos. O sea, no hay manera que vos tengas... O sea, un tipo que se levanta, se pone la camiseta de su país, se engancha una bandera, se pone un gorro alusivo a su país, se disfraza y anda las 24 horas de hincha cantando por una ciudad. O sea, no, no, no... No hay nada que se parezca a eso. Y no son solo los rioplatenses. No, 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 son todos. Son todos que viven en eso. Particularmente los rioplatenses tienen un culto a todo esto. El día que para mí fue mágico y memorable, fue la primera noche que nosotros llegamos, que yo tenía especial interés en ir al centro, porque dije, bueno, hoy es el día que todavía van a estar todos acá. Claro. Porque después se esparcen, claro. Te vas a Caterimburgo, se van a Samara, y ahí empiezan los cruces. Tenés algunos que sí, otros que se muerden, otros que se van. Esa primera noche, bueno, la Plaza Roja estaba cerrada. Tracaron la Plaza Roja y ven, bueno, acá que nos jodan hoy. Había toda una peatonal que va desde ese gran mercado famoso, hasta la avenida que va para el Bolshoi. Toda una peatonal de unas cuantas cuadras. Era una multitud, una multitud. O sea que ibas todo el tiempo caminando entre gente y cada 30 metros una hinchada. Los árabes, los egipcios, los colombianos, los peruanos, los argentinos, los brasileros, los mexicanos. Era los rusos, por supuesto. Todos divididos, todos cantando en plena fiesta. Era como un homenaje al fútbol, al estar ahí, al poder vivir eso. Y tiene una magia única. Debe haber pocos eventos y quizás ningún evento que reúna todo eso. Y esta cosa se daba prácticamente todas las noches. O sea, después sí. Claro, se empiezan a acotar la cantidad de delegaciones que encontrabas. Pero vos ibas a cualquier horario a la Plaza Roja. Y había gente. Y había gente. Cientos de personas transmitiendo. Porque ahora lo cierto es que la capacidad ha mejorado mucho la tecnología. Nosotros, capaz que algunos días podíamos salir medio sucia de la comunicación. Algún día mejor que otra. Pero vos hoy podés transmitir desde una aplicación, con un manos libres y un teléfono. Con eso transmitís con calidad prácticamente de estudio. O sea, las posibilidades que hoy tiene cualquier medio de comunicación de estar presente en uno de esos eventos son infinitas. Entonces, todo el tiempo te encontrabas con personas que estaban transmitiendo en vivo para cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. La infraestructura que hay para los medios fue genial. O sea, los estudios que estábamos montados con el tiro de cámaras hacia la Plaza Roja eran una maravilla. Reservado para 7, 8 cadenas. Eso sí. Lo más importante. Es decir, eran los que tenían el pasaje de vuelta. Sí, yo siempre digo. La BBC. Según no la BBC. Yo siempre... Los demás no sé. Pero eran estudios montados que el tiro de cámara tenías de fondo. La Basílica, el Kremlin y la Plaza Roja. Pero igualmente, yo he visto transmisiones de acá, de nuestro país, que tienen unos estudios con unas vistas también increíbles. Adentro del estadio, probablemente. No, no, no. Fuera, en las noches que no fue Uruguay. Vi el otro día uno de Canal 12, que atrás tenía todo un parque de diversiones de colores increíbles. Bueno. Que estaba en Wissan, creo, justamente. Puede ser. Bueno, ahí capaz que tienen, según la sede, pueden conseguir algún lugar para transmitir puntualmente. Pero estos puestos fijos eran una maravilla. Después el IBC, la infraestructura que tenía el IBC. O sea, realmente es un espectáculo global armado de una manera increíble. Y bueno, la suerte que tuvimos nosotros es que pudimos ver como varias de esas facetas. Pudimos disfrutar de lo que era adentro de los estadios, de organización adentro de los estadios. Poder ver cómo funcionaba laburar de ahí adentro de los estadios. Ver cómo funcionaban los centros de prensa, que tenían todas las herramientas para trabajar. Los dos millones de servidores que tenían los tipos ahí funcionando para que salga todo perfectamente. Realmente es una experiencia de vida preciosa y laboralmente también genial. Te fuiste de acá. No me encontré con Batata, la verdad. Yo sé que hay mucha gente preguntando. No me encontré con Batata, pero se me dio el encuentro con Forlán. Que fue como... Pero escuchá, ¿nos encontramos en Hong Kong y ahora nos encontramos en Moscú? ¿Cómo es esto? ¿Vos seguiste de largo? Le digo, no, tuve un par de semanas en Montevideo. Ah, hiciste lo mismo que hice yo. Y bueno, más o menos. No tan parecido, Diego, pero sí, un poco hicimos lo mismo. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda y bueno, y que sigue, ¿no? Porque bueno, acá en la radio seguimos con la cobertura de todos los partidos. Vamos a seguir al tanto de todo lo que pasa, con los zonas por, con las coberturas. Y bueno, esperando que sigan esta copa, ¿no? Y sí, te iba a preguntar, te fuiste de acá y lo habíamos hablado un tiempo antes, del 2030. Hablando y habiendo participado como espectador televisivo, de alguna manera, ¿no? Después de haber estado... Para justicia infinita es la pregunta. Sí, sí. Después de haber estado dentro, ¿no? Desde la organización y haber trabajado. Claro, yo creo que si realmente vos estando ahí decís, estamos a años luz de poder hacer algo así. Años luz. Años luz. No, no, no. No, toda la infraestructura que se necesita para eso es... Pero realmente es... No, yo sigo pensando que es un costo... Claro, lo que pasa es que para Rusia, estamos hablando de un país que pretende nuevamente posicionarse como una de las grandes potencias del mundo. Esto es una gran publicidad de Putin, no solo hacia el mundo, sino hacia los propios rusos. De volverles el orgullo de Rusia, de ser ruso. Algo que los tipos quedaron vapuleados, pasaron de ser la gran potencia mundial, un mundo que estaba dividido. Cuando vos mirás lo que era el plano de la URSS, la mitad del planeta se definía en el Kremlin, en ese lugar que está ahí. Entonces, después de la caída, los tipos se volvieron un país pobre, el orgullo de la URSS, el orgullo de ser ruso fue desapareciendo. Y este hombre... No digo... No voy a hacer valoración de su gestión, si está bien, está mal. Cada uno que diga lo que quiera. La realidad es que los tipos vuelven a estar en un lugar de importancia, se vuelven a sentir esa cosa de imperio que siempre tuvieron. Somos gente importante, somos un país que pesa en el mundo. Y este hombre se los está dando. Yo cuando estábamos en el discurso, en la ceremonia inaugural, y ves que ese tipo aparece y entra a hablar para todo el planeta, de decir, solo esto pagó todo este chiste, que él puede estarle hablando al mundo entero. Esto, todo lo que va a gastar... Y además, bueno, una infraestructura que, para empezar, ya la tenía, ¿no? Parte de esa infraestructura la tenía. Si vas a tener que montar una red de transporte público como la que tiene Moscú, le vale una fortuna. Pero claro, ellos la tenían de antes. Capaz que los trenes ahora pasaban más rápido porque había más gente. Lo mismo que pasa con Estados Unidos. Claro, es exactamente lo mismo. Viven solo en Moscú, no sé, vivían 10 millones de tipos, 15 millones de tipos. Es una locura. La red de metro, yo nunca en mi vida vi algo que fuera más formidable que eso. Es impresionante. Perderse el tren y se... Donde frena el tren, se lo lleva puesto que viene atrás. Se lo lleva atrás del otro, una conexión inmediata con todos lados. Todo funcionaba, digamos. No, no, no. Además del costo económico que puede representar para Uruguay algo así, yo creo que es temerario porque requiere de muchas cosas. Por lo que se ve de lejos y por lo que contás, no solo Uruguay está lejos de hacerlo. Ah, Argentina tiene los estadios, pero después... Más o menos los estadios también. Ponele, desarticular toda esa... La CGT, la CGU, la CPT... No dije CGU por emparentar los colores de acá, fue un chiste, no tengo nada que ver, pero... Imagínate lo sí en el sindicato argentino, que se le da por trancar al de los dos cosas, se le da porque no quiero, al otro porque... No, no, es... Los aeropuertos, lo que eran ayer, nosotros vivimos una situación media tensa ahí en el aeropuerto Moscú. Porque claro, son los vuelos sobrevendidos, la gente que cambia, que va, salen vuelos para todos... Cambios por lo que pasa en el fútbol, lo que pasa en los partidos. Claro, sí, 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 es como una locura, una locura. Es mucho caos, necesitas realmente una infraestructura muy grande, no solo para el país, sino una red tejida con tus vecinos, digamos. En el caso de Rusia, vos tenías, podías ir en Omnius, en... ¿El verdondito de ricota? No, no, de las bandas que van a tocar, bandas tributo a los redondos. Mientras te voy a leer, Gonzalo Bozzi, a la audiencia, mensajes que han llegado a través de WhatsApp al 0936052, a través del mensaje de texto 9390, compre fijo en G y en Twitter también, gente que escribe a arroba justiciaradio. Bueno, dice, hola Gonzi, y se me acaba de apagar, pero lo recuerdo. Muy lindo todo con tu llegada, bienvenida, por eso que hayas pedido que hoy Nole no esté en el estudio. Bueno, me acabo de comunicar con Nole, me dice que está peor que ayer. Ese fue su... ¿Qué está? ¿Peor que ayer? Sí, me dice, increíblemente peor que ayer. O sea que, bueno, podemos estar hablando de dos mártires de este Mundial de Rusia, realmente. Es de Gonza, no. Ya, y todavía queda mundial. Es atrás, por favor. Alvarito Pinto no se lo veía bien. No, no, volvamos a ver esto. Y, bueno, en el caso de Nole, bueno, me dice esto, la verdad me deja muy preocupado, ¿no? De una pieza. La pérfida me deja de una pieza, realmente. Gonza, ¿me trajiste esas cosas ricas que te encajé? Guiño, guiño. No, no sé, no. ¿Alguna matrioshka? Seguramente. Bueno, gente que saluda al Sato por la elección musical y hay mucha gente contenta con el lanzamiento del nuevo disco del Indio Solari. Estos días así sin fútbol mundialista es peligroso. Ese estado de abstinencia hace que uno empiece a necesitar drogas duras y se encuentra extrañando por momentos el fútbol uruguayo y sus canchas que se inundan. ¿Cómo se extraña a Peñarol, pone Seba? Yo no lo extraño tanto a Peñarol. Ayer había un, ayer o anteayer, un tuit de Martina Daldolov, mi amigo Martina Daldolov, que era muy cómico porque decía, bueno, estaba un ton compilado de noticias de fútbol uruguayo, como que Peñarol quería traer a uno de la B de Italia, que está en no sé cuánto, y otro más, y que quería comprar un cuarto del pase de un jugador de Liverpool. Entonces es como que vos estás en Disneylandia y de golpe te recuerda que, bueno, que muy pronto vas a estar en esos juegos, ¿viste? Esas ferias itinerantes que van por el interior, ¿viste? Con una... Subiendo el ojo a la cuerda, ¿viste? Con el riesgo permanente de que se descarrile y todo termine en tragedia. Qué bueno el invitador de Gonza, que ahora sale desde Rusia, había gente que nos felicitaba por el poco delay que tenemos hoy, pero... Bueno, muchas gracias. Dicen por acá que Gonza es el... El Gonza deportista es conocido como el Pistorio es uruguayo. Yo no recuerdo que fuera ese... No, 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 no. Tengo la data que les había prometido de la Feria Ricotera del día de mañana. Las bandas que van a tocar son Billy John y Los Gemelos Fantásticos, Barba Azul y Lobos Sueltos son las tres bandas. Después hay vestimenta, arte, diseño, plaza de comidas. Y van a pasar un documental que tiene que ver con la cooperativa Ricotera, que es quien organiza esto. Y el agujerito saluda a Damián por allá. Entrada libre a partir de las 17 horas en Carlos María Ramírez, 867 Esquina Rivera en Darte y en el Espacio T, en el anfiteatro. Muy bien, perfecto. Va a ser muy lindo. Bien, no es lo mismo sin Sky, ¿no? Dice alguien acá. Lourdes de Masterchef nos dice mucha gente que es ella. Exacto, ella. Bien. Va a estar ahí también. Gonza, le preguntaste a Ale qué quiso decir con eso de que ahora que está Gonza en Rusia el que manda acá soy yo. Yo te quiero decir, yo no dije absolutamente nada de esto. Está perfecto. No sé qué radio estaban escuchando, ¿no? Y yo me pregunto, ese prohombre que es Julio César volvió, bienvenidos muchachos, felicitaciones por el laburo desde Rusia. Volvió, 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 va a estar, va a estar. ¿Viene va? Sí, 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 ya lo vi, andaba por los pasillos de la radio. Estaba estriando. Claro, corazón roto. Sí, la verdad que yo no sé, después hablen de él con eso, él se sintió un poco traicionado por ese rumrum que ha andado, viste, con respecto a Cucú, que divina es a Cucú, que la verdad que pasamos un momento de zozobra. Yo pasé un momento de mucho nervio con Cucú, quiero decirlo. El de la foto cara a cara. La foto mirándonos cara a cara, el tema del anillo que ella no tenía y yo tampoco, no entendí muy bien por dónde venía la cuestión. Y cuando decís, ah, esto, se reían, todos se reían alrededor mío y ya, y esto termina, no sabés en dónde va. Dice, nice picture, que onda Arnold, y mucha gente dice que lo hace acordar a Schwarzenegger. Amén a eso, Gonzá, cualquier imagen que veo en TV o donde sea, la imagen que sea, no puedo recrearla acá. ¿De qué? En cuanto a Rusia y la infraestructura que se necesita o todo lo que se necesita para poder organizar un mundial. No, 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 no. Alguien dice acá que no sé si estamos mirando Tele 12, dice, ahí recién Suárez, saliendo de la conferencia, se lo llevan en una camioneta que no arrancó hasta que un tipo no le pegó unas cintitas para comprobar de que no se abrieron las puertas ni la ventana, tipo garantía. No, 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 los controles son muy grandes, no se olviden, además que, bueno, Rusia tuvo antecedentes, si bien hace un tiempo, tuvo antecedentes de terrorismo adentro, había amenazas del ISIS en el mundial, pero han sufrido terrorismo, actos terroristas, porque tienen varias zonas calientes los rusos, bueno, cerca de Sochi a donde vamos a jugar, en Georgia hubo tole tole hace no tanto, tienen algunos lugares que la pasan complicada. Y de hecho está este rumor que nosotros, el día que fuimos a esa comida que nos invitaron de Uruguay 21, la cuestión de nadie sabe dónde vive Putin, un hombre que se mueve de manera misteriosa. Usted sospechaba que la Putin Cueva estaba por ahí, en el barrio. La Putin Cueva estaba por ahí, parece que no usa Putin Putin aéreo, Putin helicóptero, él no usa porque es un blanco más fácil, un Putin helicóptero, que un Putin coche. Ajá. Entonces, de golpe parece que se entran a cerrar calles por donde pasa Putin, pero es un país. A nosotros nos describieron, la zona esa donde estaba, ese hotel, que todo alrededor parecía ser un lugar de fincas hermosas, de alta, de clase alta. Mira, acá alrededor vive la oligarquía y la mafia rusa. Así, de acá vos te encontrás con que estás de tarde, vienen a tomar el té dos señoras, que se bajan de un auto blindado, con cuatro señores más, dos se quedan en la puerta, cucaracheando ahí, dos señores con trajecito negro cuidando, las señoras tomando el té, y uno en una punta a dos metros de la mesa de un lado y otro a dos metros de la mesa del otro. Eso es una imagen frecuente de la vida moscovita, digamos, ¿no? Así que, tienen normas de seguridad importantes porque, bueno, se ve que hay gente que vive de manera non santum. Sí, que igual ya de por sí se acrescenta también con eventos de este tipo. Y con eventos de este tipo, que bueno, lo último que querés que pase algo, ¿no? Totalmente. Canciones nuevas del Indio, mañana Argentina sale con una cabeza renovada. Gonzama, calles de Rusia, ¿qué tanta invasión cultural hay de los demás continentes o potencias? Bueno, tenés, es, a ver, es todo un símbolo que vos tuvieras. Él miraba para otro lado igual, ¿no? Pero cuando vos ingresabas al predio del estadio, después que vos entregabas tu entrada, ingresabas a un predio que es como de disfrute, ¿no? Porque ahí están los principales patrocinadores, arman megastands, donde tienen juegos, venden productos, yo qué sé. Bueno, los principales auspiciantes que nosotros vemos en las estáticas de los estadios, ¿no? Era realmente significativo en el Luzniki, que por siempre será el Estadio Lenin, como dijo el padre de un amigo. Hay una estatua gigantesca de Lenin, que te está como dando la bienvenida a ese estadio. Si bien miraba para un costado, él miraba para la derecha, a su izquierda, tenía un están gigantesco a toda marcha con chicas bailando de Bad Ways. O sea, eso habla mucho de lo que es la Nueva Rusia, ¿no? O sea, tenés una presencia, vos caminás por el centro de Rusia, y la estocada del capitalismo es ver cómo los objetos que representan toda esa iconografía de la URSS son material de venta, de consumo. O sea... Como la camiseta del Che Guevara. Como la camiseta del Che Guevara. Acá lo mismo. Como Stalin pasa a ser, lo tenés en una remera, unos championes, un póster. Los de Viva la Revolución son afiches que la gente se compra para poner. O sea, todo eso es algo de... En merchandising. Merchandising. Compra-venta. Eso se compra y se vende. Entonces, bueno, sí, hay una gran presencia de otras potencias, además de que los estilos arquitectónicos, si bien hay una cosa sovieta ahí alucinante y presente en muchos lugares, también los rusos como imperio fueron construyendo en base a las potencias europeas de su momento, ¿no? Pedro el Grande, por ejemplo. El monumento que le hicieron a Pedro el Grande, lo vieron en la foto grande, esa que está en el medio de un río, una cosa gigantesca. Pero es una cosa... Cuando lo entramos a ver, dijimos, ¿por qué es esto que debe tener un restaurante abajo? Porque ¿te parece esa cosa que arman para turistas para que vayan a morfar ahí? Alguna cosa de esas, ¿viste? El tipo Cancumple, el Carmen. Y cuando entramos a ver los barcos, dije, pa, este debe haber sido Pedro el Grande, porque yo recuerdo que de niño, Canal 4 había dado una serie que se llamaba Pedro el Grande y su época, una miniserie, donde contaba la vida Pedro el Grande, y que es el primero que tira a los rusos al agua. Y dice, oh, tenemos que tener salida al mar. Esto así no se sostiene más. Acá el partido se juega también en el agua. Una estatua, pero de un tamaño monstruoso, monstruoso, increíble, porque hacen todo lo grande. Y es como que... Y más a Pedro. Y a este Pedro, sí, sí, sí. No, lo mismo... Pedro Idem. Pedro Idem, no. No, el memorial, el memorial de la Segunda Guerra es una cosa... Tiene un museo y todo un memorial, es un espacio comparable a lo que vos podés encontrar en Washington, digamos, que básicamente, además de tener la Casa Blanca, el Congreso, es un memorial a sus guerras, ¿no? Acá da un memorial a lo de Corea, acá a lo de que pelearon la independencia, acá a lo que pelearon en Vietnam, acá a lo de la Segunda Guerra. Bueno, esto era solo para la gran victoria, ellos le llaman la Segunda Guerra Mundial. Es un espacio, un museo increíble, pero además las imágenes que encontrás, los monumentos, es una cosa... te caes de culo, realmente. La sala, una sala que están todos los nombres alrededor. La central, creo que en el centro está... Niqué, el dios de la victoria, creo que es esa la que está Niqué. Y una cúpula, es una sala circular enorme, con todos los nombres de los héroes del Ejército Rojo. Todos nombres, todos nombres, todos nombres, todos nombres, todo nombres, es un bombón. Recreaciones maravillosas, no, la verdad que es un paseo... Te da lástima no poder, bueno, por las características de que vas a un evento, a las características de un Mundial, se te pierden algunas de otras cosas de estas, ¿no? Vos sabés que en algún momento pensaba de cómo, con la manija que había acá con respecto al Mundial y con la manija general que hay con respecto al Mundial, cómo sería el convivir con eso, es decir, las ganas de ver todos los partidos, de todo lo que se juega y todos los resumenes, con el estar en un lugar hermoso para pasear y con un montón de lugares para conocer. No, y es muy difícil porque además, al haber tantos turistas, lo que pasa es que si normalmente vos para entrar al Kremlin, capaz que te lleva una hora, que a ti llevaba cuatro. ¿No? Y esas cuatro horas representaba cuando vos estás en ritmo de laburo. A ver, hay gente que su laburo, compañeros de medios, es estar frente a un control de televisión 14, 16 horas al día. Claro, claro. De lunes a domingo. O sea, su tiempo de esparcimiento es ir a comprarse algo a un McDonald's y volver. O sea, viven encerrados en un control de televisión. Hay mucha gente que va en esa dinámica. El IBC es el centro de prensa y mucha gente que vive en el Mundial de esa manera. O sea, que podrían estar en Rusia, en el Congo o acá y es lo mismo. ¿Por qué no? Su laburo es estar con el control. Después periodistas que acompañaban, que están a veces en esa dinámica, y se acompañan a Uruguay, es esa locura de... Yo hablé con algunos, hablé con Figueredo, Carlos Muñoz, Alberto Kessman. Su dinámica es estar laburando para dos, tres medios, subirse un avión, llegar la noche previa o un día antes, salir para la tele, estar hablando cuando las cuatro o cinco horas de previa, relatar el partido, el postpartido, una o dos horas, a la noche volverte a tomar un avión, cuatro horas para llegar, para volver a salir, o sea, realmente el trabajo es bastante desgastante, digamos, pero bueno. Yo creo que después que tenés dos, tres mundiales arriba, capaz que lo empezás a padecer. Los primeros creo que deben ser una cosa sumamente gratificante. Eso de hacer grandes las cosas es muy de brasileño, Pedro y Grandiño nos dicen acá. Pedriño. Pedriño y Grandiño. Pedriño, Pedriño, Pedriño. Bueno, acá te hacen preguntas, dice, vino Crunch Crunch, Julio César, lo vi pintando unas cosas por la calle la otra noche, puede ser, no, bueno, ahora ya en breve nomás, este, vamos a tener contacto con él, de Fidel, nunca se sabía dónde vivían, dice alguien acá, este debe ser mi primer WhatsApp serio, la verdad, la rompieron en Rusia, los Gonzalos, gracias, loco. Bueno, muchas gracias. Hay muchos mensajes al respecto también en Twitter, Alvarito colgó también una foto con el equipo completo, este, allí en Rusia, este, y hay muchísimos saludos a la gente. Ahí no sé ni dónde estamos, mirá, ya ni me acuerdo, eso no sé si no es San Petersburgo, o Moscú, o capaz que el otro lado, ¿no? Dice, andás a ver, San Petersburgo es una ciudad hermosa también, muy linda. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Hagamos una pausa y a la vuelta, bueno, capaz que buscamos un poquito de música y vamos con las noticias, ¿no?